La zona 1 se encuentra en Puesta del Sol, El Pedregoso, la zona 2 en San Isidro, la zona 3 en La Jardín, la zona 4 Nueva Era, la zona 6 Juan N. Álvarez, la zona 7 se encuentra en El Camarón, la zona 8 en Magallanes, la zona 9 en Garita, la zona 10 se encuentra en la 20 de noviembre, la zona 11 en Simón Bolívar, la zona 12 en La Zapata, la zona 14 en Costa Azul, la zona 15 en Las Brisas, la zona 17 en La Sabana, la zona 18 en La Coloso, la zona 19 en Llano Largo, la zona 20A en Puerto Marqués, la zona 20B en Colosio, la zona 20C en Barra Vieja y la zona 20D en el Aeropuerto. Gracias. Gracias.